Ángel Garrido lanzó la propuesta este miércoles, asumir los parques de bomberos municipales que tienen ayuntamientos como Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón o Móstoles y a cambio que estas ciudades tuvieran que pagar una tasa como ya hacen otras localidades que reciben el servicio regional. El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ve positivamente este anuncio y recuerda que en la última reunión con la comunidad ya propuso que el servicio del cuerpo de extinción de incendios leganense pasase a depender del gobierno regional. Sobre este asunto el regidor de Fuenlabrada, ciudad con parque de bomberos municipal, dice estar dispuesto a hablar aunque recuerda que el servicio fuenlabreño es uno de los mejores equipados de toda la comunidad de Madrid en cuanto a medios materiales y humanos y eso dice es fruto de una gran inversión que habría que cuantificar. Robles propone tratar este asunto en una mesa de diálogo entre comunidad de Madrid, ayuntamientos y sindicatos. Parte fundamental dice en este tema. Abiertos a hablar en ese sentido, no hay ningún problema, yo espero la llamada del consejero y segundo lugar creo que también sería importante que los sindicatos estuvieran presentes porque afecta lógicamente a lo que son las relaciones laborales en cuanto a que son plantillas municipales, funcionarios municipales que pasarían a ser en todo caso funcionarios de la comunidad autónoma de Madrid. Los bomberos de Fuenlabrada dan servicio también a otras localidades cercanas cuando son requeridos.